Los Testigos de Jehová celebraron en su día especial la asamblea que reunió a un sector de los fieles de nuestra ciudad. El tema que fue tratado en la ocasión, Refugiémonos en Jehová, corresponde a los Salmos 118, 8, 9. La cita fue en el gimnasio Augusto Subir y Rubio, que vio colmar a sus aposentadurías con seguidores de esta religión. El coordinador de los Testigos de Jehová señala el encuentro que se realizó en esta ocasión. Y esta asamblea tiene un logro objetivo de poder ayudar a la comunidad a poder tomar en serio a Jehová en el sentido de hacer un refugio de él. En medio de momentos tan difíciles, problemas, muertes, a veces uno no lleva qué hacer, pero sí se puede hacer algo. Se puede confiar en Jehová, como un refugio espiritual que se puede decir. Justamente en este momento está dando un discurso que habla el tema de cómo uno puede, aparte de ser un refugio, uno puede ser un ejemplo para los demás. Por ejemplo, se estaba hablando recién de la ternura. Se ha fijado que de repente la gente, una persona amable y le sonríe, y uno como que se acerca y es el poder que tiene la ternura. Se está justamente en este momento hablando, y con base bíblica se está poniendo a las personas y a todos los Testigos de Jehová, cómo poder que Jehová sea un refugio en tiempos de angustia y problemas. En el evento hubo música, cánticos y experiencias de los fieles, dedicación y bautismos. Cosas negativas que se de ellos se están desahogando. Gracias. 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 Gracias.